Música Hoy vamos a hacer los palitos más ricos, más económicos, sabonizados para chuparse los dedos Son muy 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 fáciles de hacer, ya van a ver el paso a paso pero no hay forma de fallar Bien sencillitos, rinden un montón, son económicos Bienvenidos a Bienes House que vamos a ver esta super receta Por acá tengo medio kilo de harina común Es rápida, es fácil la receta, es cortito el video así que les va a encantar Miren acá vamos a agregarle dos cucharaditas pequeñas de sal al ras Vamos a mezclar Dejando un hoyito en el centro Y ahí vamos a agregar el ingrediente más importante en esta receta Que es cebolla rallada Son dos cebollas medianas que las rallé con el rallador Escurrí el líquido y acá tenemos las dos cebollas Vamos a agregarle opcionalmente unos puñaditos de queso rallado Yo lo pesé y pesaba 50 gramos Las cebollas, para que tengan una idea, 330 gramos las dos Así que dos cebollitas medianas ralladitas, es fácil Ahí agregué pimienta, vamos a agregarle 100 ml de aceite Aceite el que quieran en este caso Puede ser de oliva, de maíz, de girasol, el que más les guste Vamos a agregarle dos huevos Esta receta también está fácil para dividirla a la mitad Así que si quieren hacer la mitad, bien fácil Y vamos a necesitar muy poquita cantidad de agua Esto es muy relativo dependiendo la humedad de la cebolla, el tamaño de los huevos Así que tengan un poquito de agua, por si fuera necesario Yo como hago seguido esta receta, lo tengo a ojo, un chorrito a penitas Pero esto puede variar mucho porque es una receta que tienen que tener Un poquito más de harina por si necesitan Y un poquito de agua, nada más Es bien, bien sencillita Como siempre saben que todos los fines de semana acá en Miel House Hay un video nuevo, así que suscríbanse a mi canal que es gratis A veces subo dos videos, cuando puedo subo uno así como un horizontal y un short Así que a veces hay hasta dos videos nuevos Así que suscríbanse a mi canal Dejen sus comentarios, compartan los videos si les gustan Que eso me ayuda un montón También saben que yo los leo siempre Yo los fines de semana me pongo a leer los comentarios siempre Trato de contestarles, aunque sea dejarles un corazoncito Y bueno, acá vamos formando el bollo En este momento ustedes se van a dar cuenta Si necesita más harina, un chorrito de agua Miren, ven que usé muy muy poquito Habré usado una cucharada, aproximadamente Bueno, ahora sí lo vamos a amasar Sobre una mesa bien enharinada Es un poquito pegajosa la masa Porque tiene cebolla, ¿no? Así que lo vamos a amasar con cuidado Si hace falta, ven, espolvoreamos con harina Pero quedan una delicia Yo quiero que los prueben, que los hagan Que me cuenten en algún próximo video Por supuesto que le pueden sacar una foto Y compartírmela en alguna de mis redes sociales Por Youtube no se puede No hay manera de mandar una foto Pero si tienen Instagram Yo estoy en Instagram como ArrobaMielhouse, ok? Y si no tienen Instagram, en Facebook Recetas Fáciles con Mielhouse Miren, listo Ya tenemos la masa preparada Vamos a buscar un bol Y lo vamos a dejar Que leve o que descanse Más o menos una media hora Que leve, ¿no? Sino que descanse No estamos levando, estamos descansando Vamos a espolvorearlo bien con harina Y lo vamos a dejar tapada Para que la masa no se seque Esto lo hacemos Esto lo hacemos para que sea más fácil Después estirarlo Listo, ahí lo vamos a esperar Y acá estamos de nuevo Una vez que ya la masa descansó Divina, hermosa Esto ya huele rico Y cuando lo cocinen No van a poder creerle el aroma Que va a dejar el horno Una cosa deliciosa Con la mesa bien espolvoreada No marreten harina Para que no se les vaya a pegar Acuérdense que esta masa Tiene cebolla cruda en el medio ahora Después se cocina Ustedes no se preocupen Que les aseguro Que les van a quedar riquísimos Estiramos El palote también Bien Bien espolvoreado ¿Ven que se medio pega un poquito? Bueno, no pasa nada Ahí está Le ponemos un poquito más de harina Y una vez que lo tenemos bien estirado Más o menos déjenle Un centímetro de espesor O un poquito menos Dependiendo como cada uno le gusten Los palitos estos Y lo vamos a cortar Yo estoy usando una ruedita De cortar pizza Pero con un cuchillo Por supuesto que esto No tiene ningún problema Cortamos bastoncitos Así de fácil es esta receta Espero que les encante A mí me encanta A mi familia también Son una delicia Crocantes, ricos, sabrosos Bueno, no me pueden decir Que esto no es fácil Ahora vamos a colocarlos En placas para horno Preparen varias placas para horno Porque estos salieron un montón Esta placa tiene un antiadherente Pero puede ser una placa Con aceitada enharinada Con papel manteca Lo que ustedes acostumbren Y los vamos acomodando Los podemos poner bien cerquita Porque esto no tiene levadura No van a crecer Apenitas pueden que sea un poquito En el horno Pero no demasiado Así que no hay problema De ponerlos cerquita Casi medio pego uno Pero no pasa nada Con una espátula Lo acomodamos Y estos son todos Los que me salieron Miren Cuatro bandejas De bastoncitos Rinde un montón La verdad que están buenísimos A una de las bandejas La voy a hacer picante Así que la voy a humedecer Con un poquito de agua Para que se me pegue El ají Esto es ají molido Esta es una fuente especial Para alguien que le gusta mucho El picante Pero esto Es a gusto de cada uno Con picante Sin picante Con queso rallado Por encima Yo solamente a esta Le puse picante Y el resto Va directamente Hacia un horno Precalentado A 180 grados Más o menos Entre 12 a 15 minutos Dependiendo El espesor Que les hayan dejado Y así Divino Salen del horno Miren lo que son Espectaculares Esperen a que se enfríen Para sacarlos De las fuentes Y acá va La última bandeja Miren lo que es esto Impresionante Y como hacemos siempre Voy a partir uno Para que vean Lo deliciosos Que son estos palitos Por dentro Hermosos Hermosos Y super deliciosos Y huelen No les puedo explicar Y así de fácil Tenemos listos Estos palitos De cebolla Espero que les haya Encantado la receta Como siempre Les digo que Si les gusta mi canal Que se suscriban Yo todos los fines de semana Subo uno A veces dos videos nuevos Así que A suscribirse al canal Que es gratis Ya como siempre Me despido Con fotos preciosas En las que ustedes Me etiquetan En las redes sociales De las comidas riquísimas Que es de Comirrecetas Por acá Y nos vemos En un próximo video Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!